Hola, soy Tongo de Un Cuartito Derby, el día de hoy estamos con Maggie, nuestra Cherry Bomb, en su escuela de patinaje para niños, y bueno, vamos a ver algunos ejercicios con los más pequeñitos, ejercicios básicos, y para los que están un poquito más avanzados, y bueno, espero que lo disfruten. Hola, mi derby name es Cherry Bomb, mi número es 93, el día de hoy veremos algunos ejercicios en patines, uno de ellos es el footwork de Limón, este ejercicio consiste en un desplazamiento simétrico con ambas piernas, el trabajo va desde la parte de la escadera, moviendo las piernas hacia el centro, y abriendo nuevamente para dirigir los pies en un movimiento de desplazamiento hacia adelante. Consiste en flexionar las rodillas y abrir las piernas, para después dirigir los pies hacia el centro, y antes de que lleguen a tocarse, se vuelven a abrir y se vuelven a cerrar. Como base de Limón también está el freno de puña, es un freno que parte de la base de Limón, igual, es con la postura, bajamos, y después llegamos a la postura de Limón, al cierre, y deslizamos las piernas o los pies hacia afuera, para que los pies se anclen al piso y puedan frenar. El siguiente ejercicio es un ejercicio de zig zag, este ejercicio consiste en direccionar nuestra cadera hacia el lugar donde queremos dirigirnos. También es importante mover nuestros hombros al direccionar para que sea una cadena en movimiento y podamos movernos desplazándonos de un lado hacia otro. El equilibrio es muy importante en el patinaje, ya que es la totalidad de nuestra postura, y uno de estos ejercicios sería pasar un objeto debajo de nuestras piernas, levantando. De esta forma, este ejercicio nos va a permitir dejar el peso en un solo pie, y después pasar el peso hacia el otro extremo. El siguiente ejercicio sería un ejercicio de velocidad, consiste también en el posicionamiento correcto del cuerpo, e inclinando un poco nuestra postura y forzándola un poco más, flexionando rodillas, cadera atrás en todo momento, y haciendo desplazamientos con nuestros brazos a los costados, para poder balancear el cuerpo, incluso la inclinación del cuerpo va hacia adelante, y esto nos va a permitir tener un desplazamiento más rápido con el movimiento de nuestras extremidades. Bueno, con esto terminamos, agradecemos a Zona Franca, recordemos que síganos en redes sociales, Zona Franca, también a nosotros como Patinaje Cero Básico, pueden enviarnos un mensaje a nuestro Instagram, Facebook, o por WhatsApp, para mayores informes. Tenemos clases, es muy importante que empiecen desde chicos, ya que no tienen miedo los niños, los niños son muy maleables para aprender, y aprenden súper rápido. ¡Venga la patina! ¡Venga la patina!